El PRD hará lo mismo en Consejo Estatal y solamente a Movimiento Ciudadano le tomaría un mes más definir sus cuadros, pues este partido no tiene precandidatos, sino que en Asamblea Nacional entre el 10 y el 16 de marzo se elegirán a todos sus candidatos en distintas entidades donde hay elecciones, incluida Quintana Roo. Por otro lado, el PRD pondrá en votación única la conformación de más de 40 candidaturas que incluyen cinco presidencias municipales. Por su parte, el 11 de febrero, la Comisión Permanente del PAN definirá por designación las 42 candidaturas que le corresponden, incluidas sus cinco presidencias municipales, mientras que a Movimiento Ciudadano le tocan 12 candidaturas, una para la presidencia municipal por Puerto Morelos y una regiduría.